Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupey Alto, y lo me guía en Vega Baja ¡Que goce! ¡Bomba, bomba, para siempre! Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente ¡Bomba, bomba, para siempre! Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, para siempre! ¡Gracias por ver!